Saludos camarada de ProduceAudio.net, espero que estés teniendo un día redondo como el planeta Júpiter. Yo hoy quiero compartir contigo un vídeo, digamos, mucho más pragmático y mucho más práctico que los vídeos que hemos estado compartiendo en este canal y en el blog en estas semanas anteriores. Hoy quiero proponerte una comparativa entre tres micrófonos de condensador, tres micrófonos de distintos precios en el mercado, tres micrófonos además de tres marcas que a mí no me pagan por hacer publicidad o por hacer reviews, pero que nos va a servir este vídeo para poner a prueba lo que tenemos aquí, para poner a prueba la resolución no de los micros sino de nuestras orejas. De hecho, la meta del vídeo de hoy, como te decía, es por un lado demostrar que el precio de un micrófono normalmente no tiene nada que ver con la calidad final de la producción en la que se utiliza y por otro lado también nos va a servir para intentar entender si nosotros somos capaces a golpe de oreja de distinguir las texturas que cada uno de los micros entrega e incluso de distinguir cuál es el micro más caro o el micro más barato. Así que vamos a ponernos manos a la obra, nos vamos al ordenador y lo vemos con calma. Bueno, pues estamos aquí en el ordenador y como te decía, lo que vamos a hacer hoy es la comparativa de tres micrófonos de condensador registrando tomas de voz, pandereta y acústica y los tres micros han sido conectados con el mismo cable al mismo previo de mi tarjeta de sonido que es una tarjeta USB. Es decir, lo único que cambia en cada una de estas tomas es el micrófono. Lo demás es idéntico. De hecho, yo he intentado mantener la misma distancia y la misma orientación de cada micrófono, de los tres micrófonos, en cada una de las tomas y he intentado ser tan preciso como me ha sido posible para registrar cada toma de la forma más parecida posible. Incluso he igualado el gain de entrada porque una cosa que sí he descubierto es que no todos los micros, es decir, cada uno de los tres micrófonos tenía, digamos, una sensibilidad diferente, ¿no? Y entonces algunos han registrado la misma señal con un poquito más o con un poquito menos de volumen de ganancia de entrada, pero yo luego los he igualado para que suenen al mismo volumen. Pero podría haber ligeras diferencias en textura que no solo dependan del micrófono, sino también de la colocación porque es imposible, ha sido imposible para mí que sea exactamente la misma en cada toma. Yo lo he intentado y he estado incluso midiendo y lo he hecho de verdad, de la forma más precisa posible. Pero como bien sabes, un cambio en la colocación de tu microfonía pues puede alterar la textura. Entonces yo he intentado ser tan preciso como me ha sido posible, pero, bueno, pues es un pequeño disclaimer porque, bueno, no han sido exactamente las mismas colocaciones. Puede variar medio centímetro, un centímetro y quiero que lo tengas en cuenta. Por otro lado, como te decía, tres micrófonos de condensador que están en tres rangos de precios diferentes. El primero es un micro que está probablemente alrededor de los mil euros. ¿Por qué te digo eso? Porque yo lo compré hace, no lo sé, 15, 16, 18 años y me costó más de 1.300 euros. Pero sé que a día de hoy se sigue fabricando, aunque no sé si será exactamente idéntico al que yo compré, pero el mismo modelo se vende alrededor de 600, 700, 800 euros. Por eso yo lo he establecido en el rango aproximado de 1.000 euros. El segundo micrófono que he utilizado es un micro que está en el rango de los 500 euros. Es un micrófono que ya no se fabrica, es un micrófono que ya no se vende nuevo y cuando salió a la venta valía más de 500 euros. Pero es verdad que a día de hoy, como te digo, ya no se fabrica. No obstante, yo lo he encontrado tanto de segunda mano como nuevo en plataformas de subastas online que todos conocemos. Hay usuarios que lo tienen de segunda mano y que lo venden entre los 350 y los 500 euros. Y luego hay incluso tiendas que lo tienen todavía en stock y lo tienen nuevo, flamante. No lo han vendido desde que se fabricó la última tirada. Y esos los están vendiendo 500, 600, 650. Por eso este segundo micro lo vamos a establecer aproximadamente en el rango de 500 euros. El tercer micro que he utilizado para esta comparativa es un micrófono low cost, como los cientos o miles de modelos que puedes encontrar en el rango de 100 euros y que pueblan todos los home studios del planeta. Este micrófono en concreto, cuando yo lo compré, valía 89 euros. Pero es verdad que yo compré varias unidades y me hicieron un pequeño descuento y yo creo que lo conseguí por un total de 60 euros la unidad. Pero bueno, lo puedes encontrar por 89, 90, 100, 110. No lo sé. Por eso lo he establecido en el rango de los 100 euros. Así que un micrófono en el rango de los 1000 euros, otro micrófono en el rango de los 500 y otro micrófono en el rango de los 100 euros. Eso sí, una nota. Estos precios son aproximados y podrían haber cambiado según cuando estés viendo tú este vídeo. Yo te estoy hablando en abril de 2022, pero no sé cuándo vas a ver este vídeo y a lo mejor cuando revelemos la marca y el modelo de cada micro y los busques, a lo mejor descubres que ya no están en ese rango. Yo no lo sé, ¿vale? Pero bueno, ahí queda. Por otro lado, y antes ya de escuchar las tomas que hemos grabado, cuando decimos que un micrófono captura más agudo que otro o captura más grave que otro, lo que estamos diciendo es que la toma resultante parece más rica o más copiosa en un rango de frecuencias concreto. Cuando yo te digo el micro 1 captura más grave que el micro 2, a lo que me refiero es que a que la toma resultante al mismo volumen parece tener más grave. Pero esto puede depender de dos factores. Uno, que el micrófono tenga más resolución o que tenga más capacidad de captura en ese rango de grave o en ese rango de medio agudo o en ese rango de agudo. Pero también podría depender de que el micrófono tenga una respuesta de frecuencia que potencia ese rango. Es decir, que el micrófono por su propia construcción y no por su resolución o capacidades potencie un rango concreto. Una vez que hemos hablado de todo esto, nos vamos a ir a Pro Tools y vamos a escuchar las tomas que he grabado de voz, de pandereta y de guitarra acústica con los tres micrófonos de condensador que vamos a comparar hoy y vamos a poner a prueba tu oído. Ya estamos aquí en Pro Tools y fíjate que yo tengo una pista de un micrófono naranja que he llamado micro 1, una pista de un micrófono azul que he llamado micro 2 y una pista de un micrófono verde que he llamado micro 3. No te dejes llevar por el orden porque están ordenados de forma aleatoria para poner a prueba tu oído. De hecho, ahora el ejercicio no es descubrir cuál es el micro más caro o el micro más barato, sino intentar comparar cada una de las tomas que hemos grabado, tanto de voz como de pandereta como de acústica e intentar entender qué textura nos devuelve cada uno de los tres micrófonos, habiendo grabado la misma fuente con el mismo cable, yendo al mismo previo de la tarjeta e intentando, como decía antes, ser todo lo preciso posible en cuanto a colocación, orientación y demás. Fíjate que aquí tenemos una toma de voz y vamos a ir comparando el micro 1 con el micro 2 con el micro 3. Verás que además la toma de voz contiene una frase tremendamente creativa. Fíjate. Espero que estés escuchando esto con unos buenos monitores o con unos auriculares porque si no, de hecho, te va a costar mucho más distinguir. Yo tengo la sensación de que el micrófono naranja es un micrófono que nos está entregando una fuente quizá con un poquito menos de cuerpo, con un poquito menos de grave que el micrófono azul o que el micrófono verde. Fíjate. Esto es una prueba de produceaudio.net. Esto es una prueba de produceaudio.net. Esto es una prueba de produceaudio.net. Así que en cuanto al grave a mí me da la sensación de que este tiene un poquito menos de grave, ¿no? O de medio grave, ¿no? Esto es una prueba de produceaudio.net. Esto es una prueba de produceaudio.net. Esto es una prueba de produceaudio.net. No lo sé. Me da la sensación de que el micrófono naranja parece recoger un poquito menos de grave o entregar un poquito menos de grave. Y ya te digo, yo he intentado que mi boca estuviera a la misma distancia de la cápsula en cada uno de los tres casos. De hecho, en cuanto al agudo, probablemente podemos ir a la toma de pandereta, que es, digamos, agudo y medio agudo sobre todo. Y vamos a intentar comparar las tres tomas, que también he intentado hacer un matching de volumen e he intentado poner la pandereta a la misma distancia de la cápsula. Y vamos a intentar entender cuál de los tres micrófonos nos entrega, digamos, más agudo o un agudo más peculiar, o no lo sé. Vamos a ir escuchando. No lo sé. A mí me da la sensación de que micro uno y micro dos se parecen muchísimo en, digamos, en la resolución del agudo. Pero no sé por qué tengo la sensación de que el micrófono 3, el de la pandereta, ya no suena tan agudo, sino que suena un poquito más medio agudo. Fíjate cuando comparo el 3 con el 2 y el 3 con el 1, como en los tramos, no de golpe, sino de tanto el azul como el naranja parecen ser más finitos, más mientras que el verde parece ser un poco más medio agudo más. Fíjate. Me da la sensación de que este tiene un poquito más de medio agudo, ¿verdad? Aunque ya te digo, la resolución del brillo del medio agudo y del agudo se parece mucho en los tres micrófonos, pero bueno, tengo la sensación de que este tiene un poquito más de medio agudo. De hecho, si comparamos el naranja con el azul, vamos a intentar entender cuánto se parece el agudo que entregan, ¿no? De hecho, a mí me da la sensación de que el medio agudo de este y de este se parece más, y este probablemente es el más brillante en cuanto a la toma de Pandereta en estos tramos de chiquichiquichí. Me da la sensación de que este no es tan chichich, sino más chich. Y este y este quizás se parecen más en cuanto a que tienen una resolución un poquito más grave, no tan probablemente en la zona de 8 a 15.000, sino más en la zona de 2 a 7.000, ¿no? No lo sé. En este caso probablemente este es el que más finito y más brillante y más agudo suena. Este sería el siguiente y probablemente este es el que probablemente menos brillante de los tres parece sonar con una Pandereta. En todo caso, nos vamos a ir ahora a las muestras de guitarra acústica. Como te decía, estas son las muestras donde más problemas he tenido para poder colocar el micro y orientarlo, digamos, de forma idéntica en los tres casos. Pero bueno, yo creo que nos va a servir también para, en este caso, comparar cuerpo de medio grave, medio agudo, porque probablemente la guitarra acústica es un poquito más copiosa en el rango de frecuencias que una Pandereta. En cuanto al agudo, me da la sensación de que este parece el más brillante, ¿no? De los tres, el micro azul parece recoger el chiquichiquichic de la púa de una forma más copiosa, ¿no? En la zona de agudo. De hecho, en cuanto al cuerpo, al medio grave y al peso de la guitarra, me da la sensación de que estos dos se parecen bastante entre ellos y que este, una vez más, parece que recoge un poquito menos de grave, ¿no? No lo sé. En todo caso, fíjate que probablemente estos dos tienen un poquito más de, digamos, la toma resultante tiene un poquito más de cuerpo y un poquito más de medio grave. Esta toma resultante del micro naranja, pues parece ser un poquito más delgadita en esa zona y un poquito más agresiva en la zona de medio agudo y de agudo, ¿no? Aunque la zona de agudo de estos dos, la pegada de la púa, también se parece mucho. Vamos a hacer una última escucha. ¡Gracias! ¡Gracias! No lo sé, no lo sé, no lo sé. Sí, probablemente estos dos tienen un poquito más de cuerpo, un poquito menos de medio agudo y un poquito más de brillo. Este probablemente tiene un poquito menos de cuerpo, de medio grave y un poquito más de agresividad en el medio agudo, pero también tiene un agudo medianamente similar a los otros dos. Así que ahora llega el momento, antes de que yo revele cuál es cada uno de los tres micros, llega el momento de que tú intentes descubrir cuál es el micro más caro o el micro más barato o el micro de precio intermedio de los tres que hemos visto. Me gustaría mucho que intentes adivinar si el micro naranja es el de 1000 euros o es el de 500 euros o es del de 100 euros y lo mismo con el micro azul y con el micro verde, porque yo te voy a mostrar ahora mismo cada uno de esos tres micrófonos, te voy a dar su marca y su modelo para que los conozcas, pero antes de que yo te cuente eso, me gustaría que tú intentes adivinar cuál es cuál y que compartas conmigo en la zona de comentarios de este vídeo si has acertado o si has fallado uno o si has fallado los tres, ¿vale? Vamos a intentar, antes de que yo revele cuáles son cada uno de estos tres micrófonos, vamos a intentar adivinar con nuestras orejas cuál es el más barato, cuál es el intermedio y cuál es el más caro. Bueno, pues una vez que hemos escuchado esas tomas, me gustaría preguntarte, camarada, el micro naranja, el micro 1, ¿qué micrófono crees tú que es? ¿El micro de 1000 euros, el micro de 500 euros o el micro de 100 euros? Correcto, camarada, es el micro más barato, el micro de 100 euros. Este es el Samsung C01, que es un micrófono que, como te digo, yo compré, digamos que el precio de calle era 89, 90 euros, pero como yo compré varias unidades, conseguí un descuento y acabé comprando cada unidad por unos 60 euros. Como te digo, este micrófono es un micro low cost y, bueno, independientemente de la marca y el modelo que yo he trabajado con estos micrófonos, y son micrófonos que a mí personalmente me han rendido bien, pero micrófonos como este, hay un montonazo en el mercado de AKG, de Shure, de Audio Técnica, de un montonazo de marcas que en este rango de precios están fabricando micrófonos tremendamente poderosos. Por otro lado, camarada, el micrófono azul, el micrófono 2 que hemos probado en Pro Tools, ¿qué micrófono crees que es? ¿El de 500 euros o el de 1000 euros? Afirmativo, camarada, has acertado. El micrófono azul es el micrófono del rango de 500 euros. En este caso, esto es un AKG C4000B. Es un micrófono que, como te decía, ya creo que no se fabrica, pero que bueno, que puedes incluso encontrar en internet, en algunos, digamos, en algunas tiendas que todavía lo tienen en stock, y bueno, que puedes encontrar, digamos, micrófonos de este rango y de esta, digamos, de estas capacidades. Hay un montonazo de marcas diferentes. Este en concreto, pues yo lo utilizo y me viene bien porque, por un lado, tiene distintos patrones polares, un omni, un cardioide y un hipercardioide. Por otro lado, tiene un atenuador de 0 o menos 10 dBs y, por otro lado, incluso tiene un filtro de entre, bueno, 0 o bien filtro en 100 Hz para atenuar las frecuencias más graves. Es decir, esto es un micrófono, digamos, un caballo de trabajo bastante importante. Lleva conmigo un montón de años. Yo lo compré de segunda mano y, desde luego, me funciona muy bien. Pero sé que hay micrófonos de este precio y de estas, digamos, capacidades que puedes encontrar en internet y que te van a funcionar también muy, muy bien. Por último, camarada, imagino que, bueno, pues ya sabes que el micrófono verde se trataba del micrófono, digamos, del rango de 1.000 euros. Este es el Shureka SM32 en el formato SL porque venía con un maletín y con un filtro y demás. Y bueno, pues este es probablemente el más caro de los tres y, como te decía, yo cuando lo compré nuevo este micro, que fue en el año 2000 y poco, a mí me costó más de 1.300 euros. Yo sé que ahora lo están fabricando, no sé si exactamente el mismo. Dicen que es el mismo modelo, pero no sé si tienen la misma construcción. Y creo que esto está en el rango ahora mismo de 600, 700, 800. Por eso lo he puesto en el rango de 1.000. A mí me costó 1.300, ahora vale como 700. Bueno, pues en el rango de 1.000. Y fíjate que este también, pese a que no tiene distintos patrones polares, también tiene un filtro que tiene tres posiciones y luego tiene un atenuador entre 0 y menos 15 dB. Ese también es un micro de condensador muy útil, que yo he utilizado para guitarras acústicas, voces, overheads, bandurrías, percusiones. Es decir, también es un caballo de trabajo brutal. Y bueno, pues este probablemente de los tres es el más caro. Pero fíjate, camarada, que después de escuchar las tomas, después de escuchar por un lado voces, por otro lado panderetas, por otro lado guitarras acústicas y después de comparar micrófonos que valen 10 veces más que otros, tú y yo podemos extraer una serie de lecciones muy importantes de este vídeo. Lecciones que sobre todo tienen que ver con, aquí importa muy poco la escopeta, aquí lo que importa es el tirador, importa muy poco el micrófono o el previo, aquí lo que importa es el ingeniero y cómo elige y cómo manipula y coloca su microfonía según la tarea que quiere realizar y según las especificaciones y las capacidades de cada uno de sus micrófonos. Y bueno, una vez que sabemos cuál es cada uno de los tres micrófonos y sabemos que el micrófono naranja es el más barato, es el Samsung C01 y que sabemos que el micrófono azul es el intermedio, el AKG C4000B y que el micrófono verde es el más caro, es el Shure KSM32SL, yo creo que hay tres lecciones súper importantes que podemos extraer de este vídeo y espero que estés conmigo en ello. La primera es que pese a la diferencia de precio entre los tres micrófonos, ninguno de los tres micrófonos parece ser muy, 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 muy diferente a los otros, ¿verdad? Es verdad que tienen distintas texturas y que entregan distintas texturas de una misma fuente y de una misma grabación y eso puede ser aprovechado por nosotros, eso lo podemos aprovechar nosotros como ingenieros de grabación a nuestro favor para entender la respuesta de frecuencias y la textura que devuelve cada uno de nuestros micrófonos y poder entender cuál es el micro más óptimo de todos los que tenemos, que nada tiene que ver con el precio del micrófono en sí, para realizar cada una de las tareas que queremos realizar en el Home Studio. Si yo quiero capturar una fuente y quiero que sea especialmente generosa, por ejemplo, en la zona de grave, probablemente voy a tener que elegir el micrófono que más captura de grave y que más resolución en el grave y que más grave me devuelve de todos los que tengo. Si yo quiero capturar una fuente y quiero, digamos, potenciar el brillo, el agudo de esa fuente, probablemente voy a tener que elegir entre mis micrófonos aquel que me devuelve una textura con más cualidad y calidad en la zona de agudo y fíjate que en muchos casos no va a depender de su precio, sino de tu criterio y de tu conocimiento de los micrófonos que tienes a tu alcance. Por otro lado, la segunda lección que podemos extraer hoy de este vídeo y es que pese a que uno de los micrófonos, el Shure, cuesta 10 veces más caro que el Samsung, no parece que sea 10 veces mejor a la hora de registrar distintas fuentes, ¿verdad? Es decir, las tomas del Shure es verdad que tienen un poquito más de cuerpo y que son tomas quizá un poquito más completas en el rango de frecuencias, pero creo que ha quedado patente que no son tomas que suenen 10 veces mejor que las que hemos registrado con el micro de 100 pavos, con el Samsung, ¿verdad? Así que otra de las lecciones es que probablemente por mucho que un micrófono valga 10, 15, 20, 50 o 100 veces más que el que tú tienes en casa, no va a registrar tomas 10, 15, 20, 50 o 100 veces mejores que las que tú puedes registrar con el micro que tienes a día de hoy. Por último, tercera y probablemente más importante de todas las lecciones que podemos aprender hoy, lejos de microfonía, lejos de los precios de mercado de cada uno de los micros, incluso lejos de previos, de cables, de stands y de cacharros, lo más importante a la hora de registrar señales de calidad premium es la fuente, es decir, que suene bien la voz, la guitarra, la pandereta, la batería o lo que vas a grabar y la colocación del micrófono. Y es algo que tiene que ver contigo como ingeniero y no con tus equipos de estudio, con la sala en la que estés grabando, porque los equipos de estudio, las salas, los cacharros y todo lo que está fuera de tu cerebro te va a entregar probablemente el 5, el 10% de esa textura final. Fíjate que las diferencias de textura entre estos tres micros, pues son muy livianas. Pero ese 90 o 95% restante de la calidad del bruto de las grabaciones de tus discos tiene que ver contigo como ingeniero, tiene que ver con las decisiones que tú tomas y con cuánto conoces tu equipo y cómo utilizas tu equipo a tu favor para conseguir el resultado que tú y sólo tú quieres. Por eso, si te interesa profundizar en el arte de la grabación efectiva de audio, no te pierdas la masterclass Cómo grabar audio y conseguir siempre resultados competitivos con tus equipos y desde tu sala actual o desde cualquier estudio del mundo que vamos a celebrar el próximo sábado 30 de abril a las 20.30, 8.30 pm, 8.30 de la tarde, horario de España. Una masterclass completamente gratuita en la que voy a compartir contigo todo lo que he aprendido en 26 años de grabaciones en estudios, en ensayos, en dormitorios, en cortijos, en directos. Es decir, voy a compartir contigo todo lo que he aprendido acerca de grabación efectiva que muy poco tiene que ver con micros y previos y que en su mayor parte tiene que ver contigo como ingeniero y con las decisiones que tomas en cada uno de los pasos que das en tus sesiones de grabación. De hecho, el próximo sábado 30 de abril vamos a hablar en primer lugar largo y tendido acerca del repertorio y de la importancia de hacer un análisis y hacer una mejora de la materia prima de tus producciones musicales porque el repertorio es el ingrediente esencial de toda producción musical y tenemos que prestarle muchísima atención. Por otro lado, vamos a hablar de intérpretes porque las garantías de éxito o de fracaso sonoro tienen que ver con los músicos que van a interpretar ese repertorio y a convertirlo en el sonido que tú vas a grabar con tus micros y tus previos. Los intérpretes son los verdaderos protagonistas también de tus grabaciones, mucho más importantes que tu micro o que tu previo. Vamos a hablar también de objetivos estilísticos para que aprendas a trazar el mapa del tesoro que te va a llevar hacia el sonido que tú deseas en línea recta. Vamos a hablar, por supuesto, de diseño sonoro porque es la única forma de acertarle al centro de la diana y de no liar la parda por el camino y encontrarte. Cuando llegas a la mezcla, los brutos que tienen no te valen. Vamos a hablar también, por supuesto, de microfonía, tipos de micrófonos y sus peculiaridades y cómo tú puedes exprimirlos a tu favor para que, como te decía antes, siempre elijas el micro más óptimo para cada tarea independientemente de su precio. Vamos a hablar de preamplificadores analógicos que son las cajas tonales de tu arsenal de recursos para sonar como tus artistas favoritos. E incluso vamos a hablar de preamplificadores de las interfaces y las tarjetas de sonido que utilizamos en el home studio. Voy a compartir contigo además el concepto de estudio infinito, que es un concepto revolucionario que va a multiplicar tu potencial con el DAO y los plugins que tienes a día de hoy, especialmente si no tienes acceso a preamplificadores de válvula, de transistores y demás. Voy a compartir contigo un montonazo de tips 100% aplicables en tu entorno actual y que vas a notar en tu sonido final en cuanto los pongas en práctica. Tips que yo he aprendido, como te decía antes, en 26 años de andadura y de cometer un montonazo de errores que tú te vas a ahorrar. Y por supuesto vamos a tener incluso una ronda de preguntas y respuestas en vivo al final del evento para que tú puedas resolver tus dudas conmigo y puedas compartir tus ideas con el resto de la comunidad en vivo y en directo, como te decía. Así que no te lo pienses. Si te interesa el arte de la grabación efectiva, independientemente del micro, del previo o de la sala que tengas, vete a produceaudio.net barra webinario, reserva tu plaza gratis y recuerda que esto va a ser un evento puntual de solo un día. Es un evento completamente en vivo y completamente gratuito, pero no va a ser un evento en abierto. Tienes que registrarte y tienes que reservar tu plaza para poder recibir el enlace y participar en vivo. Si te interesa aprender cómo grabar audio y conseguir siempre resultados competitivos con los equipos y en la sala que trabajas a día de hoy o desde cualquier estudio del planeta, recuerda, sábado 30 de abril, 8.30 de la tarde, horario de España, una masterclass cargadísima de información que sé que te va a inspirar y que te va a ayudar muchísimo a mejorar tus brutos y así poder mejorar el sonido final de tus producciones musicales. Nos vemos en produceaudio.net barra webinario, en las redes sociales o donde tú quieras. Que tengas un gran día. Chao. 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 Chao.